¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Animal Crossing y ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos hemos vuelto al archipiélago paraíso porque vamos a crear algo que tenía muchísimas ganas Y es que gracias al archipiélago paraíso y a las casas de vacaciones vamos a poder crear casas VIP ¿Qué significan las casas VIP? Pues serían casas para los NPCs de nuestra isla Ya sea Canela, ya sea Top Nook, Tendo y Nendo, CJ, para todos los personajes siempre y cuando tengamos el amiibo de ese personaje para poder llamarlo Y como sé que Canela se merece unas vacaciones ya sí o sí porque Top Nook la tiene completamente explotada Es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, le vamos a crear una casa de vacaciones a Canela en el archipiélago paraíso Para poder crear las casas VIP vamos a tener que llamar al vecino o al NPC que nosotros queramos En mi caso vamos a llamar a Canela gracias al mando que compramos en el Black Friday Que la verdad fue una de las mejores compras que he hecho ya que tengo en mi poder todos los amiibos disponibles de Animal Crossing Vamos a llamar a Canela, un segundito que lo acabo de configurar creo que ya lo tengo Ahí estaría y directamente ya hemos escaneado el amiibo de Canela Vamos a montarle una casa de vacaciones, se merece unas vacaciones para cuando no esté ahí explotada por el señor Top Nook Hola soy Canela, ajá, sí, como dices que quieres crearme mi propia casa de vacaciones Mirad la cara de sorpresa de Canela, no es algo que me hubiese planteado hasta ahora Me cuesta hacerme a la idea si te soy sincera, claro que sí, yo miro por ti Canela ¿En serio? ¿Me echarás una mano con el diseño y todo lo demás? Por supuesto, suena estupendo Estoy deseando que me lo cuentes todo directamente ya después de haber lanzado el amiibo El vecino, el personaje o el NPC se va a venir a nuestro archipiélago Y directamente nos va a decir como siempre los objetos que quiere que estén en esa decoración A ver que nos dicen, será un placer dejarlo todo en tus manos Tramuntana Bien, antes de nada debes elegir un emplazamiento que se adecue al diseño que tienes en mente Tenemos diseño libre, es decir, que no nos marca unos objetos obligatorios en la construcción La vamos a colocar en esta isla completamente sola para que pueda desconectar de todo el mundo y pensar en sus cosas ¿Podemos diseñar una casa de una sola planta o de dos? ¿Qué prefieres? Yo creo que Canela se merece una casa de dos plantas Aparte la vamos a hacer especial, le vamos a hacer una terraza, le vamos a colocar fondos animados en las paredes Y la verdad, tengo unos cuantos diseños en la cabeza que tengo ganas de implementar Bien, Canela, ahora nos vamos a ir directamente a su futura casa Y vamos a ver como lo hacemos Lo que no tengo muy claro es la parte exterior de la casa Sinceramente, bueno, lo vamos a colocar Uh, es bonito, eh Es bonito, le podemos crear aquí una pequeña playa Así que nada chicos, para que este vídeo no sea muy largo y no os comáis todo el tostón del tema de la decoración Hago un pequeño corte y cuando tenga la casa lista, os veo He terminado de decorar la casa Ya os adelanto que la parte exterior no me convence mucho todavía La he hecho en plan relax Tendríamos por aquí música ambiental Un par de hamacas para que se pueda tumbar tomándose un zumito mientras descansa Tendríamos los flotadores, unas hamacas, una pequeña zona para tener su ropa sucia Y sin más, la verdad es que no me termina de convencer, ¿vale? La parte exterior, pero como es algo que podemos modificar todas las veces que nosotros queramos Pues bueno, de momento se va a quedar así para que no quede una playa completamente vacía No está nada mal, pero creo que hay demasiados objetos en tan poco espacio Pero bueno, sin más, nos vamos a ir directamente al interior de la casa Esa casa que me ha costado un total de dos horas y media Más o menos tirando por lo bajo de construir En la parte inferior le hemos hecho una pequeña sala de estar Mirad que maravilla Aparte he aprovechado para crearle o recrearle una pequeña terraza con vistas al mar Con este fondo animado en el cual podemos incluso escuchar Gracias a todos los elementos decorativos que nos dio Matías de sonidos El sonido de las gaviotas, de la playa, de las olas para que pueda desconectar Vamos a dar una vuelta así tranquilamente para que podáis ver más o menos como se ha ido creando todo Bastante contento con el resultado La verdad es que me gusta mucho Hay pequeños guiños al canal como ese marco de fotos con el logo Pero bueno, sin más, la verdad es que me gusta mucho como ha quedado Se ha ido adaptando todo bastante bien Ya sabéis, si tenéis alguna recomendación No dudéis en dejármelo en la zona de comentarios Pero la verdad estoy muy contento con esta sala de estar Con su terracita, con vistas al mar Aunque bueno, si vemos la casa por fuera Veremos que en este lado directamente hay una montaña Pero bueno, como no lo vemos desde la parte de dentro No está tan mal Bastante guay, bastante relajante Yo creo que Canela podrá pasar aquí sus días de vacaciones de una forma increíble Lo que no me ha gustado de esta decoración es que los muros o las particiones No podemos colocar nada en la pared, ¿de acuerdo? Ni cuadros ni nada Pero bueno, nos vamos a adaptar también a todo el tema de decoración Bastante guay Ya me dejaréis abajo en los comentarios que os ha parecido esta sala de estar Y directamente nos vamos a ir a la parte superior Parte en la cual Canela va a poder descansar de esos días agotadores Lo he dividido en varias zonas Estoy bastante contento con el resultado Tendríamos pues una pequeña zona de trabajo Tendríamos también una pequeña zona de vestidor Con ropa, con accesorios, complementos, maquillaje y demás Por aquí tendríamos un pequeño despacho Ya que me imagino que el señor Tom Nook No la va a dejar descansar ni en sus días de trabajo Así que en sus días de vacaciones, perdón Así que más o menos le hemos recreado ahí una zona Para que tenga su portátil Y pueda seguir haciendo cositas Luego más adelante tendríamos la zona de la habitación En la cual hemos colocado pues unos sofás Para que pueda descansar La cama también, bastante guay Y una pequeña zona de baño ¿De acuerdo? Con los baños termales Con un retrete y demás cositas Con la peculiaridad también De tener este gran O esta gran cristalera Que se adapta muy bien Al que tenemos en la parte de abajo Ya que sería la parte superior Con el mar y las nubes Me gusta mucho como está hecho Por cierto, si no sabéis como crear ventanales Terrazas y demás cosas Que estáis viendo ahora mismo en el vídeo Que sepáis que tenéis un vídeo explicando De como crear ventanas falsas Para vuestras decoraciones Algo bastante fácil Y algo que como veis Queda bastante increíble Aquí tendríamos pues la zona De vestidor ¿De acuerdo? Con sus complementos y sus cosas Y por aquí tendríamos Lo que sería la habitación también Con todos los carteles dorados Es canela Y ha conseguido todo Desde la decoración de la casa Hasta todos los logros De bichos, fósiles y arte Bastante bonito Yo creo que está bastante bien Como ha quedado Lo dicho Se aceptan sugerencias Y si veis que se puede cambiar Cualquier cosa No dudéis en dejármelo abajo En los comentarios Y después de todo esto Que tanto me ha gustado Seguramente le vamos a ir creando Casas de vacaciones A todos los trabajadores Que tenemos en nuestra isla Porque no todo en esta vida Es trabajar Y también se merecen todas O todos Unas vacaciones Muy contento con el resultado Vamos a hacerle la entrega A canela de su casa Tengo pendiente aún Modificar toda la parte exterior Ahí sí que si me echáis una mano Os lo agradecería un montón A ver que se os ocurre Para crear en ese trocito de playa Debo darte la enhorabuena Agradezco de que te hayas parado Tanto para asegurarte De que el resultado final Sea estupendo Tres horas canela Creando tu casa Tres horas Por cierto Si no es mucho pedir ¿Te importaría decirme Que nombre le darías A la casa? Pues nada chicos Le ponemos un nombre Y listo Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya le hemos creado Una casa de vacaciones A canela Yo creo que se la merece Necesita un descanso Necesita una desconexión De nuestra isla No todo es trabajar Y sabemos que canela Está ahí durante todo el día Y toda la noche chicos Esto no puede ser Así que en mi isla O en mi archipiélago Paraíso Le hemos podido crear Este rincón Canela Como veis Está súper feliz Me ha gustado mucho El tema de la terraza Se ha adaptado también Muy bien a la parte superior Con ese otro fondo Que solo vemos El mar y las nubes Algo que me ha gustado Bastante Y poquito más chicos Por aquí voy a ir dejando Ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dale al like Y suscribiros al canal Adiós Adiós